Quisiera que me vieras y descubrieras los sentimientos que viven en mi Quisiera que me vieras y aparecer dentro de ti Dentro de ti, eso quisiera Quisiera que me vieras un gesto tuyo, solo un orgullo me haría feliz Quisiera que me vieras una sonrisa y poder sentir que estoy cerca de ti Quisiera que quisieras quererme, conquistarte para siempre De tu mano a andar, quisiera que quisieras quererme Que el primer beso me dieras, yo quisiera, yo quisiera Una foto tuya en mi cuaderno y junto a ella dibujé todo lo que siento, lo que llevo dentro Quisiera que me vieras un gesto tuyo, solo un orgullo me haría feliz Quisiera que me vieras una sonrisa y poder sentir que estoy cerca de ti Quisiera que quisieras quererme, conquistarte para siempre De tu mano a andar, quisiera que quisieras quererme Que el primer beso me vieras, yo quisiera Quisiera que no fuera una ilusión Quisiera que escucharas mi canción Mi canción Quisiera que quisieras quererme, conquistarte para siempre De tu mano a andar, quisiera que quisieras quererme Que el primer beso me dieras, yo quisiera Quisiera Yo quisiera Yo quisiera 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 Quisiera